No lo puedo evitar Yo no te dejo de pensar Y las noches son frías Si tú no estás No lo puedo entender Cómo no te has dado cuenta Cómo te pienso no es normal Pero tengo miedo de pensar Que no te vayas a enamorar Y que me digas que te olvide Que es complicado intentar Quiero verte sonreír Quiero verte junto a mí No puedo ya no quiero Es fácil ocultar mis miedos Quiero verte sonreír Quiero verte junto a mí No puedo ya no quiero No es fácil aceptar Que no te tengo Que no te tengo Poco a poco pasa el tiempo Y tienes muchos recuerdos Que no te dejan olvidar Que no dejan de lastimar Pero yo te prometo Junto a ti Cumplir tus sueños Y al despertar Volverte a enamorar Quiero verte junto a mí